Nunca concordaba, no era más baja la mía, ahora más alta, no nos daba la nota. Siempre yo cantaba a solas, él allá, pero yo lo acompañaba a solas, pero jamás cantamos juntos. Y mi sueño, estos no son los pensamientos del Señor, dice su palabra, y los pensamientos del Señor no son los míos. Y hoy quiero invitar a mi hijo, Anthony. No se me hizo mi sueño con mi papá, pero hoy voy a realizar el sueño de cantar al lado de mi hijo. Doy gracias a Dios por este hermoso momento. Es la primera vez que lo vamos a hacer, él y yo. Pero bueno, estar delante de la presencia del Señor no es cualquier cosa. Todo tiembla, porque el Señor es santo. Y él merece toda la honra y toda la gloria. Y bueno, hermanos, espero que este hermoso día lo disfruten. Y así como no lo voy a disfrutar, también agradecerles por que Dios los oga, porque ahora tenemos tres hijos hermosos, que él nos ha permitido guiar en sus caminos. Y bueno, como siempre les decimos, todo les puede faltar, podemos pasar las peores circunstancias, pero el amor de Dios nunca se olvide. Él siempre va a estar ahí, en las buenas y en las malas, siempre Dios será con ustedes. Bueno, espero que disfruten este canto. Como bien el rocío, mandado desde el cielo, a las plantas marchitas que se hallan de su velo. Así viene el Espíritu de Dios a las almas, que hallan al Maestro. Después de aceptar al que viene muy pronto, Jesús Nazareno. Después de aceptar al que viene muy pronto, Jesús Nazareno. Las plantas ya marchitas, reviven con la esperanza. Así es el hombre, cuando está triste, viene el Espíritu de Dios y toca su alma. Así es el hombre, cuando está triste, viene el Espíritu de Dios y toca su alma. Santo es tu nombre, el Espíritu de Dios y toca su alma. Marchemos adelante, como fieles soldados. Tomemos la armadura de vencer al pecado. Sigamos como ejemplo, los cielos testimonios de Pedro y Pablo. Que los dos vencieron con las manos puestas sobre el arado. Las plantas ya marchitas, reviven con la esperanza. Así es el hombre, cuando está triste, viene el Espíritu de Dios y toca su alma. Así es el hombre, cuando está triste, viene el Espíritu de Dios y toca su alma. Que el Señor les bendiga hermanos y siganse gozando. Se van a preparar los jóvenes, amén. O la ofrenda primero. Hermanos, se pueden poner de pie, vamos a recoger la ofrenda, amén. ¿Se pueden poner de pie, hermanos, vamos a orar por la ofrenda? Padre, se desea venimos dando tu presencia, dándote de gracias por un día más de vida, Señor. Te damos gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor. Y te pedimos que bendigas la ofrenda que se va a recoger hoy, Señor. Vamos, los jóvenes se preparan, amén. Gracias. 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 Gracias.